Bienvenidos a Cosas y lo que surja. Estamos ahora mismo en directo con la vagina de Franco. Buenas. Y vamos a comentar esto. Me viene bien que estés aquí. Una visión femenina, o sea, algo más inclusivo, más transversal. Para esto me traías aquí. Sí. Bueno, una persona por Twitter ha hecho este pequeño hilo. Bueno, son dos tuits solamente. Y pone, no sabéis el mal cuerpo que me ha provocado esto. Qué asco, quiero vomitar. A ver qué ofensa le han hecho. No sabía que la gente podía encontrarme por Telegram. Pero está bien saberlo para poder evitarlo. Hombre, si te pones el mismo nombre que otra red social, apareces. Pues bueno. Sale una captura de pantalla del Telegram y tal. Y bueno, vemos una persona que le hace esta conversación. Hola, hace poco descubrí tu Twitch. Me gustaría hacerte una propuesta de donaciones. No molesto, no hablo y me mantengo invisible. Me gustaría ingresarte dinero en PayPal por cada pelada, o sea, por cada vez que se la pele, pensando en ti. O sea, por cada vez que se la pele, pensando en ella. Tú pones el precio cada una. Tú solo verás ingresos. Y cada ingreso significa que ha hecho el acto. O sea, le está diciendo mira, no te voy a hablar más. ¿Vale? Tú simplemente de esto. Y cada vez que yo me zurre la sardina pensando en ti, yo te voy a ingresar y te va a llegar dinero por el precio que tú quieras. ¿Le puedes pasar mi número? Sí. O sea... O sea, ¿no sabéis el mal cuerpo que me ha provocado esto? ¿Qué asco quiero vomitar? Yo te pregunto como mujer, ¿dónde coño está el problema? O sea, ¿qué ocurre? A ver, igual un poco en las formas se lo puedes preguntar de otra forma. Creo que has sido bastante educado. Y, o sea, es que claro, ¿cómo le sueltas esto a alguien? ¿Qué? ¿Le puedes decir bueno, soy fan tuyo y pues me... Y no decirle lo de la... Ay, ya está. Decirle simplemente que me apetecería tal ingresarte una donación cada cierto tiempo porque te apoyo mucho. Pero yo creo que lo que quiere es que la otra persona sepa que es por eso. Le debe poner que... Es que yo no entiendo ese tipo de cosas. Yo tampoco. Pero bueno, cada uno. Pero claro, de todas formas, es como ¿qué es lo que te aprende exactamente? Sinceramente, si alguien... Tanto tíos como tías, si me quiere dar una donación cada vez que de esto... Pues vale, yo lo acepto, ¿eh? Yo... Cuando penséis en mí, cuando no... A mí no te va a ofender para nada. A mí me parece bien. O sea, sinceramente. O sea, en serio le da ganas de potar a esta persona un mundo en el cual puedes ganar dinero sin hacer absolutamente nada simplemente porque una persona en su casa decida hacer cosas en las que tú ni siquiera tienes que participar y te vaya dando unos ingresos así sin más. ¿En serio? ¿Qué problema hay? Que contacte conmigo a esa persona. Por favor. Es que me han pedido cosas muy raras y tampoco es... Tampoco es para tanto. Es decir, no quiero. Gracias. Ya está. Ya. No querer recibir dinero por eso es un poco hacerse la santa. Sí. Tendría que poner el mensaje que ella hubiera contestado o que ella contestó. No lo sé. Igual bloqueo sin más. A ver, si ya tienes mucha pasta. ¿Pero cuánto pasta? O sea... No sé. Para decir que no... Sí. Esto sí que es teletrabajo. Esto es teletrabajo. Pero lo haces... Trabajas a mucha distancia y sin saberlo. Generar ingresos por ser tú. Lo veo bien. Ya, ya. Dice... A ver, que veo que se está haciendo viral esto y me da cosilla. Uno. Gracias por el apoyo. Dos. No sabía que te podían encontrar con el arroba. Ya lo cambió todo. Vale. Sí. Me da asco que me digan estas cosas. ¿Pero por qué? O sea, yo lo veo normal. Hay gente que le da mucha... mucha cosa pero tanto como para publicarlo y tal, pues... A ver, te haces... Te haces el importante. Te haces viral y ayuda a victimizarte. Sí, es verdad. Es como... A ver, tú puedes tener ese sentimiento de adversión pero te lo guardas. Es posible que estas personas digan... Ah, mira qué imbécil. Pero bueno, me viene bien para hacerme la víctima. Bien. O que digan... Bien, bien. Me ha venido otro tonto. Puedo... Puedo hacerme promo en Insta. O sea, en Twitter y tal. También puede ser eso, ¿eh? Igual sea como... Mira... Mira lo que me ha puesto este. Mira qué malos son los hombres. Sí, sí, sí. Mira cuántos me van detrás. ¿Te imaginas? Puede ser, ¿eh? Mira qué buena estoy. Que mírame qué cosas me dicen. Madre mía. Si yo publicara las cosas que me dicen. Los comentarios son mejores... Ahora vemos... Bueno, es que no sé por este tipo de cosas igual aparece una foto... Eh... Bueno. Tiene pinta de copy-paste y que no es real así que no voy a dar vuestro... No... Así que no voy a dar vuestro número. Ah, vale, vale. Porque hay peña como que le está diciendo pues dale mi número como tú has hecho, ¿no? Claro, es que... Lo inteligente... Dale mi número que me has dado que me ingrese cosas. Así que no moleste. Cierro las respuestas porque empezáis a aparecer algunas con algunas respuestas que no me hacen ninguna gracia por si acaso. ¿Cómo se cierran las respuestas? O sea, ¿tú puedes de un tuit poner que nadie pueda...? No entiendo. Yo de Twitter no sé nada pero igual sí que puedes hacer eso no lo sé. Literalmente su modo super Andy solo quieren que te sientas mal... Ojo, 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 ojo. Literalmente su modo super Andy solo quieren que te sientas mal... ¿Por qué? O sea, ¿por qué solo quieren que te sientas mal? Igual les pone simplemente esta conversación. Porque yo le dije adelante, hazte 40 y págame y fue así que solo quieren creer que te mal. Igual le diste un precio demasiado alto. Bueno, a ver, yo no veo que le hayas dicho nada. En la conversación sale que... O sea... Si quieres evitarte a los maestros pon directamente que no te puede escribir nadie que no tengas en la agenda. Puede ser un poco de guñazo pero algunas cosas... Pero, hombre... A ver, pero vamos a ver. Una cosa es que te digas bueno, pues... ¿Qué cosa más rara me han enviado? Y otra cosa es... Joder, es que tengo un trauma con esto. Darte ganas de potar por eso. ¿Cómo decir? Me va a causar serios problemas. Es que el nivel de victimización es brutal. Aquí. Es que iba a decir... Vale, tienes la piel fina. Te quiere pagar por algo que va a ser igual ni tan mal. Pues sí, toda la razón del mundo. que no te lo diga y ya, da asco. Pero, ¿por qué? O sea, si lo... O sea, no ha venido a decirte oye, que sepas que voy a hacer esto. Punto. No, te va a decir... Te dice, oye, si te apetece... Y además me ha dicho de forma educada. Si te apetece, te propongo que yo te ingreso el dinero. Sin más. Y no te doy el coñazo. No te digo nada. Simplemente... Afán de protagonismo. A ver... Yo... Durante este directo... Si os tocáis... Yo quiero verlo en Paypal. O sea... A ver, voy a abrirlo. Voy a abrirlo. Ay, yo tenía uno... Que me decía quiero que me des permiso para tal. Ah, lol. ¿Y tenía que pagar o algo? Sí, 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 sí. Dios mío. ¿Qué piel tan fina? Esto creo que es sarcástico. ¿Te quiere convertir en puta pagándote a cambio de tema? No. Y no lo aceptas. Chaval, te diste un golpe en la cabeza al nacer o vives así desesperado. O sea, no te quiere convertir en nada ni te da dinero a cambio de nada. Te da dinero y punto. Y ya está. Y no tienes ni que interactuar. ¿Cómo se montan estas paranoias? No, no tienen con las señoritas de compañía. Ya. Tan digno como... Mola porque estas femiprogres que quieren salvar a las tías que se dedican a vender caricias por dinero pues... Como que intentan agrandar el estigma de una forma impresionante. O sea, quieren agrandar el estigma de una forma increíble. Es como... No... A ver, es que quieren ayudar por internet sin hacer nada. Ya, pero encima lo que hacen es aumentar el estigma que tienen las tías que se dedican a esto. O sea, les empeoran. Porque ellos tienen ese estigma. Ya, en realidad sí, son jodidamente conservadores. Es decir, bueno, pues quieren arreglar las cosas informando pero informando mal sobre generalidades. Quieren informar de lo que ellos saben que son las generalidades que saben. Mira, yo sinceramente creo que estos progres que odian... Bueno, que tienen este rechazo, agradezcaos a tanto rechazo las tías que se dedican a estos temas. Yo creo que son los típicos pues conservadores que tienen esta mentalidad contra la gente que se dedica a esto. Pero que como antes lo progre era defender pues la libertad de cada uno y de la mujer y que se quiere que era esto y tal. Pues bueno, pues como que a regañadientes para encajar tal. Pero que como han encontrado dentro de lo progre lo abolicionista que tiene pues todas las falcetas conservadoras pues un ¡Ah! Ya está, me aferro a esto. Es como esto reafirma mi sesgo, reafirma mis prejuicios de una forma en la que yo me siento cómodo. Es decir, pueden estar en contra de estas personas sin caer en los tópicos conservadores y con tópicos progres. En el fondo es lo mismo solo que se excusan de forma diferente. Yo creo que simplemente cogen lo primero que escuchan de todos lados y ya está. Pero que coincide con sus prejuicios. Claro, pero sus prejuicios son aprendidos de lo primero que escuchan. No sé. Es decir, no es que él intencionadamente tuviesen unos pensamientos antes y para conservarlos y ofrecerán a una ideología. No, es que ha sido lo primero que han escuchado por ahí. Ya está. ni idea. Eso ya. Igual sí que un tema de igualdad de la mujer y tal, la gente ha evolucionado y tal, pero las señoritas de compañía siguen siendo señoritas de compañía. Sí, sí, sí. Bueno, nos vemos. Tuits curiosos.